Existen docenas de teorías Que afirman que estamos viviendo en un ambiente Aunque sea natural Creado por otras civilizaciones más avanzadas Y con mayor tecnología Y esas teorías Apuntan a que ya sea que estemos viviendo en una simulación En una pecera Una maqueta Como lo quiera ver o creer cada quien Al final Todas convergen en que alguien nos tiene aquí Somos observados Y pudiera ser la vida o la creación Un experimento del cual Todos los que lo habitamos Somos parte Indicios de que nuestro sistema solar Los planetas El sol, la luna Serían objetos puestos ahí Por alguna inteligencia superior Hay muchos Pero la ciencia ortodoxa Prefiere no meterse en estos temas Y nos presenta un modelo Que si bien es aceptable Tiene muchas contradicciones Muchos errores Incongruencias Que al final La ciencia no admite En los textos hindú sagrados Que llevan por nombre Vedas Que significa conocimiento Para aquellos cronistas antiguos Claramente existían dioses venidos del espacio En tiempos muy remotos Y alteraron y cambiaron el rumbo de los planetas Incluida la tierra Pudiera ser que aquellos narradores Aún no tuvieran el conocimiento exacto Como hoy en día Pero quizás Estos seres creadores Provenían de otras dimensiones Y se autodenominaron dioses El mismo Platón En sus escritos Diálogos Del cual pertenece La república Que contiene La alegoría De la caverna Es en Timeo y Critias Donde Platón Habla sobre un arreglo Al sistema solar Y hace mención De un extraño ser Conocido Como el Demiurgo El Demiurgo Solo es un operario Un artesano Que le dio forma Al sistema solar Un artífice Al que le fueron conferidos Los materiales necesarios Para lograr el equilibrio De todo lo que conocemos Hoy en día Sin llegar a ser Dios Ya que el Demiurgo Es una especie De alma universal Que ordenó Y mezcló Los elementos Que ya existían En el universo Un ser extraterrestre Que intervino Directamente Para formar Nuestro hábitat Y como estos Muchos otros ejemplos Si nos basamos Específicamente A todo lo que Nos han dicho Y nos han vendido Como ciencia Y como verdad Sería prácticamente Imposible Sostener El modelo actual Justo como Lo conocemos Ya que el sistema solar Parecería ser Antinatural Un ejemplo Rápido El Sol Es capaz De sostener La órbita De un cometa Que se acerca Y se aleja A millones Y millones De kilómetros De él Y tiene La suficiente Fuerza Para impulsarlo Lanzarlo De nuevo Y hacerlo Regresar Sin embargo Sostiene A los demás Planetas En perfecto Equilibrio Sin que a estos Les afecte Esta fuerza De atracción Incluso A Mercurio Estando Tan cerca Y siendo Tan pequeño Y sé Que no faltará Quien salga En defensa De la ciencia Y de sus teorías Sin comprobar Porque al final De cuentas Muchas de las cosas Más importantes La ciencia Aún no las puede Comprobar Muchos otros Nos dirán Ignorantes Por cuestionar Cosas que Según la ciencia Ya están Explicadas Pero No porque Ya esté Explicado Debe uno Dejar de cuestionar Al contrario Eso nos acerca A la verdad Muchos aseguran Que nuestro sol Debería girar Más rápido Por lo menos Tres veces Más rápido Que su actual Giro Ya que Si provenimos De la misma Nebulosa Lo natural Es que su giro Fuera mayor Y nada Justifica Hasta la fecha Su lento Girar Todo parecería Indicar Que la distancia Que hay Entre cuerpo Y cuerpo No es muy Congruente Basándonos En las mismas Leyes físicas Y matemáticas Que la ciencia Dicta Aunado A todo Lo anterior Tenemos Que muchas De las lunas Que acompañan A los planetas Son artificiales Comprobados 100% Así es Que no Tendríamos Por qué Sorprendernos Al saber Que pudiera Ser Todo Nuestro Sistema Solar Una Especie De maqueta Que obedece A las Necesidades De los Que nos Crearon Aquí Solo cabe Aclarar Que cada Quien Cree Lo Que quiere Creer Dime Que opinas Al respecto En Mundos Alternos Cada Vez Somos Más Y queremos Agradecerte Tu Preferencia El Material Queda A tu Consideración Yo Me Despido No Sin Antes Invitarte A que Te Suscribas A nuestros Canales Si Aún No Lo Haces A que Cheques Nuestros Videos Les Des Like Y Los Compartas Lo Mejor Del Universo Para Ti Y Los Tuyos Tuyo 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 Gracias por ver el video.